¡Niña! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Anda drogado, no! ¡Anda drogado! ¡Anda drogado! ¡No, ando drogado! ¡Se ando drogado, güey! ¡No mames, güey! ¡A ver, bebe la cara! ¡No es tan bueno, mames! ¡Di por Dios! ¡Por Dios! ¡Otra vez! ¡No mames! ¿Cuántas veces tengo que decir? ¡Con una basta, güey! ¡No necesitan más! ¡O grabar, güey, más! ¡Ven! ¡A ver, a ver! ¡Anda drogado! ¡No, no, no! ¿Anda drogado, no? ¡Anda drogado, mija! ¡Con Ando drogado no te me acerques, es cierto, mija! ¡Tienes toda la razón tu papá! ¡Hable caso, mija! ¡Nunca te acerques con Ando drogado! ¡Porque no sabe lo que yo traigo por dentro, mija! ¡Eh! 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 ¿Se me metió el diablo? Por favor, si traigo un rosario, chavo. ¿Cómo se me va a meter el diablo? Ay, Dios mío, en esta sociedad ya están más caídos que nunca. Bebé, de ahí para arriba, van para abajo. Súbelo, súbelo al tren, eso a mí no me preocupo, es que a mí me asustan. No, al contrario, déjame, pongo una capucha porque con los dientes, la neta, no doy muy espacio, ¿eh? Ay, hasta se acercan más, pues es mi voz, oye, oye, si quieres te tomo una foto, oye, si quieres te tomo un astrógrafo, un astrógrafo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque yo soy famoso? No, no, si no es que sea yo famoso. Dicen, dicen, no, 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 le copié a mi novia la chilendrina. Ay, ya que me dieron dinero, ya me mandaron para acá, para extranjero, no mames, si yo la quiero, ¿eh? No, ella siempre ha dicho mi chava desde que nos vimos.